¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Aceptar! ¿Y si está en la casa? ¡Ojalá que no! ¡Está bien sucio! ¡Felicidades! ¡Has desbloqueado una nueva herramienta! A partir de ahora podrás limpiar la suciedad usando una bregona. ¡Bregona! ¡Oh no! ¡Si era el lugar! ¡Qué pochino! ¿Pero qué hizo aquí el dude? ¿Un ampari o qué? Eh... Para cambiar agua al... Cambiar a limpieza. ¡Oh! ¡Ojalá limpiar fuese así de fácil! ¡Oh aguanté! Vamos primero a quitar... Mmm... ¿Qué más? ¡Oh la madre! ¡Un fusilguero! ¿Qué hizo aquí? Ok... Enciende la luz... Enciende la luz... Oh, ¿no lo botané? Aguanten... Todavía siento que se mueve demasiado... Enciende la luz... Ok... Ok... ¡Guau! ¡Bro! ¡Guau! ¡Iuuu! ¿Mató a alguien o qué? ¡Ola madre! Un saludo a la luz... ¡Gracias! ¡Vamos a todo a la noche! ¡Hara a todos! ¡Vamos a todo a la noche! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete!